Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de donde nos estás mirando. Venimos con muchísima energía. Los californianos apoyan definitivamente a Leaf y a Uber, pagarán 15 dólares por hora en la Florida y el CDC recomienda casa privada en vez de hoteles, además de la análisis bursátil, porque esto es Factores Económicos. ¡Adelante! Hoy hay demasiadas noticias buenas, pero es que casi me trago, pues la cantidad de noticias buenas con las que venimos el día de hoy. Y como siempre le decimos al equipo de producción liderizado por Willy Mace, ¡clin! Suscríbete al canal porque así te llegan todas las notificaciones y si te gusta lo que estamos haciendo nos das y nos premias con un like. Porque como digo yo, ¿a quién no les gustan los likes? Ahora, pasando a lo que pusimos en los titulares, fíjense bien, en lo que observamos de las elecciones presidenciales y del Senado y de la Cámara de Representantes, también los que votamos pudimos elegir ciertas cosas estratégicas en cada uno de nuestros circuitos. En el caso de California, existía una pelea entre el gobierno californiano y la compañía Leaf y la compañía Uber, que ustedes saben que son compañías que compiten con lo que anteriormente se conocían como los taxistas. Resulta que estas agencias del Estado estaban pidiéndole a estas compañías que estos empleados deberían ser empleados a tiempo completo. Pues la gente se expresó y definitivamente como nosotros decimos, los californianos no son tan socialistas como parece porque han podido hacer prevalecer los derechos de los contractors independientes o aquellas personas que tienen sus propios negocios, que manejan sus carros y que trabajan tanto para Leaf como para Uber sin tener beneficios, pero tampoco sin tener una camisa de fuerza de que sean los empleadores quienes dictaminen cuántas horas trabajan. También nos llama mucho la atención en el caso de la Florida donde me tocó votar a mí particularmente el hecho de que se pedía que el salario mínimo subiese a al menos 15 dólares la hora. Algo en lo cual, para poder decirlo acá a todos ustedes, yo estaba de acuerdo porque también creo que con la creación de dinero tan enorme que hay, al menos en los Estados Unidos, es importante que haya una subida del salario mínimo y no de que muchas compañías se beneficien teniendo mano de obra extremadamente económica. Aquí es donde la diversidad y la inclusión toma un efecto importantísimo para defender la bandera del capitalismo con ayuda para todos los sectores y definitivamente eso también sucedió correctamente en la Florida. Y después nosotros estábamos viendo para darles a ustedes un poco más de entretenimiento financiero en el show de hoy, que como ustedes saben les llevamos a través de factores económicos, el hecho de que el CDC, que en inglés es el Center for Disease and Control, que es la agencia del Estado en los Estados Unidos, que se encarga de tener una cantidad de lineamientos con respecto en este caso al coronavirus, dice que es preferible que definitivamente si van de vacaciones tengan la posibilidad de rentar casas privadas en vez de rentar cuartos de hoteles. Como ustedes saben también hay una compañía muy importante que se llama Airbnb a nivel mundial, que definitivamente ayuda a quienes tienen segundas casas o a quienes quieren rentar cuartos temporalmente para que la gente lo haga. Dicen que de esa manera podemos evitar un poco lo del virus y unos minutos antes de hacer el show nos dimos cuenta lo que Bloomberg decía allí que era efectivamente, fíjense bien, el lugar donde más pudieses contraer el virus desde el punto de vista ya estadístico y tabulado, restaurantes, hoteles y gimnasios. Y entonces es muy importante que tengamos muchísimo cuidado porque resulta que después de lo que pasa esta semana con respecto a Pfizer y que definitivamente nosotros podemos observar ya en la noticia lo que vamos a decir con respecto a este proceso, tenemos que cuidarnos y tenemos que hacer caso porque definitivamente ya existe esa enorme luz mundial al final del túnel. Y ahora vamos a pasar, Willie Mays, a los índices financieros que esta vez son presentados por Kaplan, que es una de las compañías líderes en educación mundial como ustedes están viendo ahí en su logo, muchos la reconocen en diferentes áreas, no solamente en el área financiera y definitivamente con vehículos educativos en español de la mano de nuestra compañía y la fin.com. Y entonces nosotros observamos ahí al Dow Jones que con esa rotación en los sectores subió alrededor del 0.14 por ciento, pero el índice más representativo como tiene de ambos sectores cayó alrededor definitivamente, perdón, el Dow Jones 0.90 por ciento y el Standard & Poor's cayó 0.14 por ciento. Y definitivamente las tecnológicas llevan la peor parte, pero no porque esté pasando nada malo, sino porque hay una rotación, se salen de la tecnología, que era todo lo que había subido en esta economía de pandemia para tener una toma de ganancias e irse hacia la parte cíclica que hemos venido explicando en el programa y como ustedes saben, es una rotación de sectores sana para poder ver un crecimiento económico como nunca antes visto en el año 2021, independiente de quién esté en la Casa Blanca. ¿Y por qué lo digo? Porque todavía, y no es un secreto, siguen definitivamente las peleas desde el punto de vista de las cortes para saber realmente quién ha ganado. Y ahí en el sticker también están viendo a uno de nuestros anunciantes, que en este caso es Puchton, hago una pequeña propaganda, se pueden meter en Puchton.com. Ahora, pasando a la noticia, ¿y qué fue lo que observamos el día de ayer? La noticia excelente de que Pfizer tiene un tratamiento excelente para poder evitar que caigas víctima del coronavirus con un 92% de efectividad. No es así, pero resulta que el FDA aprueba a Laboratorios y Lili el día de hoy con un tratamiento de anticuerpos, por si acaso caes víctima del coronavirus. Aquello es sumamente importante, puesto que este tratamiento también ha pasado una cantidad de pruebas rigurosas y definitivamente ellos tienen la posibilidad de haber vendido al gobierno en alrededor de 1.250 dólares por dosis, la posibilidad de tener 100.000 dosis en este mes y en el primer trimestre tener alrededor de un millón de dosis, lo que las hace merecedoras de que la nombremos en el programa de hoy. Como están viendo ahí en pantalla, Willy May les va a poner el gráfico y definitivamente ustedes van a observar como Laboratorios y Lili sube hoy 2.29% y prácticamente un 8% en lo que da de año, porque es una compañía extremadamente conservadora y es una compañía con muchísimo peso y tradición y definitivamente un aplauso por todos esos científicos que han podido tener la posibilidad de ayudar en este proceso. Se le va a entregar a niños mayores de 12 años y ancianos y definitivamente darle las compuertas a una posibilidad de que salgamos de esta crisis catastrófica que el mundo empezó a mirar desde finales del 2019. También, bueno, fíjense ustedes con lo que me encuentro, esto es una perlita o un regalito para mi hija, Francesca, que tiene 14 años, probablemente verá el programa en alguno de estos momentos durante las próximas horas. ¿Por qué? Porque resulta que la compañía Ulta, donde a ella le encanta ir porque vende maquillaje para mujeres, llega un acuerdo con una compañía de tiendas por departamento Target, una compañía que compite con Walmart, por ejemplo, acá en muchos lugares en los Estados Unidos, muchos de ustedes la conocen y lo interesante es que el modelo de negocio en el cual Target se une con Ulta es básicamente un modelo de negocio que ya habían repetido con Disney y que también lo habían hecho con Starbucks. Y les tengo un chisme, Willy May, no lo quites allí. El Big, está bien, pues tengo que decirlo, el Big también compra maquillaje para echárselo en la cara, para que se eliminen las orejas cuando salgo en el programa de televisión. Y yo fui hace dos fines de semana a Ulta. Así que definitivamente Ulta es una compañía interesante. Sé que se van a reír, pero así soy yo, sumamente espontáneo y sumamente transparente en todo mi proceso. Eso no se lo esperaba ni siquiera mi equipo de producción. Ahí vamos a poner en pantalla, creo que cómo fue que Ulta sube alrededor del 7.45% el día de hoy, con una caída de apenas el 3%, tomando en cuenta que es una compañía de retail, que es básicamente una compañía de ventas de estos productos que se reinventa, producto definitivamente de que la pandemia ha destrozado el acceso a centros comerciales y definitivamente la gente se ha resguardado para no ir. Pero Ulta toma la batuta, reinventa su modelo de negocio y definitivamente un aplauso para ellos. Y ahora vamos a pasar a esas personas que les gusta viajar y planificar vacaciones. Bueno, fíjense ustedes, Norilla en Cruz Line, de la mano de Fran del Río, que es su presidente, que también para hacer un poco de propaganda lo conozco personalmente, es un señor de descendencia cubana que vino con mucho trabajo a los Estados Unidos, que se asoció con una compañía que se llama Apolo, que es uno de los fondos de private equity más grandes del mundo. Pues resulta que Norilla en Cruz Line le sonríe a la vacuna que se crea de la mano de Pfizer. ¿Por qué? La compañía ha subido del viernes hasta el día de ayer alrededor del 30%. Estamos hablando de unas horas. Hoy tuvo una corrección que ya vamos a ver. Pero fíjense ustedes lo interesante. Ha podido sobrevivir porque dice que el aumento ha sido vertiginoso desde el día de ayer en toda una cantidad de reservaciones porque la gente se apresura a tomar la posibilidad de tener precios económicos para sus vacaciones de crucero. Además de que, para que tengan una idea que es increíble, vean cómo se funcionan los números, esa compañía facturó en el trimestre similar el año pasado uno y tantos billones de dólares. Mientras que este trimestre, lo digo así bajito, ha facturado 6.52 millones nada más. O sea que la caída ha sido increíble. Quiero que pongas ahí en pantalla, si puedes, Willy May, el gráfico para que vean la pérdida que ha tenido la compañía. 63% en lo que va de año. Hubo una pérdida el día de hoy. Sí, les dije que había subido el 30%, pero hubo una toma de ganancia. Y el día de hoy, en horario regular, cayó un poco más del 6%. Pero definitivamente se reinventan y es muy interesante observar lo que sucede con Orillan Cruise Line porque es una de las compañías líderes en un mercado multimillonario que pareciera que pudiese volver a la normalidad. Y ahora, en la última parte de las noticias, no podíamos dejar de nombrar a Apple porque Apple siempre tiene algo nuevo que contarnos. Ahora resulta que se desmarca de los chips para que sus computadoras ya no tengan la posibilidad de usar Intel sino que esas computadoras usen definitivamente lo que yo denomino allí que son el chip M1 hecho por ellos mismos. Ah, y un segundo, están viendo en pantalla en el ticker también una compañía que se llama Falcon Trading System. Venimos con una sorpresa con respecto al estudio de televisión. Que estamos construyendo en la ciudad de Boston, que es el primer estudio, oíganlo bien, de literatura financiera en español. Quisiéramos atrevernos a decir que es en el mundo entero, pero eso lo podremos medir en la medida que lo hagamos. Ahora bien, Apple. Bueno, Apple, una sorpresa enorme porque definitivamente lanza esto que está en venta a partir de hoy con sus MacBook y con su iMini y con su MacBook Air. Yo definitivamente tengo que hacer propaganda porque yo uso a Apple y tenía un poco de resistencia al cambio cuando usaba anteriormente PC. No me da pena decirlo, usaba Dell, Inspiron y me mudé a Apple porque no le caen virus, ¿vale? Y eso es interesantísimo, no le caen virus. La computadora que tengo atrás no es Apple y definitivamente se engatilla. Ponnos ahí en pantalla, Willy Mays, el gráfico de Apple para que la gente observe cómo esa compañía definitivamente ha subido 55% en lo que va de año. Hoy tuvo una mínima caída del 0.29%, pero definitivamente Apple es Apple y hay que darle un excelente espaldarazo a una compañía que luego de que su fundador pasó a la historia Steve Jobs en el año 2011, si mal no recuerdo, definitivamente Apple ha podido lograr una posibilidad de seguir siendo una compañía líder de tecnología en el mundo entero. Y pasando a la reflexión del Bit, porque hoy tenemos un programa rápido. ¿Por qué? Porque hemos hecho muchísimas cosas. Hemos trabajado enormemente para poder hacer realidad esa idea que se nos presentó ahí el que está detrás de las pantallas que es Willy Mays y a otros colaboradores se nos presentó una idea de crear una compañía de entrenamiento y definitivamente poner todos los legos, como digo yo, lleva horas hombres y a veces tenemos que hacer pues muchísimas cosas al mismo tiempo. Así que la reflexión interesante del día de hoy es si ya sabes que hay una luz al final del túnel, por favor trata ahora sí de empezar una rutina para que tengas un cambio en esta recta final que te queda de arranque para una década de crecimiento enorme profesional y económico como probablemente nunca antes visto. Con una cantidad de oportunidades que la tecnología nos depara que no deben dejar de lado el hecho de que participes en la innovación que tú mismo tienes. Yo no vengo a darte consejos definitivamente. Tú sabes lo que tienes que hacer. Tú nos premias dándonos un like en el programa como le pido a Willy Mays que te suscribas al canal porque es la manera como te llegan cada una de las notificaciones no solamente de donde nos estás mirando sino desde donde nos vas a mirar porque ahora es que empieza la sobremarcha en Ila Fini en Wall Street Sur con toda esta plataforma de entrenamiento financiero. Likes si te gusta lo que hacemos y definitivamente vuelvo a darle las gracias a todos y cada uno de los que nos miran porque nos han hecho el programa número uno en entrenamiento y educación financiera en español. Así que muchísimas gracias. Se despide el BIC desde Boston. Buenas noches, buenas tardes o buenos días dependiendo de donde nos estás mirando y será hasta nuestra próxima edición. Muchas gracias. Buenas noches, buenas tardes.